Hoy en Recetas en 5 minutos quiero compartir con todos vosotros la receta de natillas de mi abuela. Es una receta muy sencilla que tiene pocos ingredientes y que en mi casa se sigue haciendo igual desde hace casi ya 100 años. Lo primero que has de hacer es apartar un poco de leche como medio vaso y el resto la vamos a poner ya a hervir en una cazuela. Vamos a añadir a la leche la piel de medio limón, intentando al pelarlo que lleve la parte blanca menos posible. Además, una ramita de canela y también una vaina de vainilla que la vamos a abrir para sacar todas las semillas. Añadimos también el azúcar y añadimos una puntita, un pellizquito de sal, esto es importante. Removemos un poco que se disuelva el azúcar y lo llevamos a ebullición. Una vez la leche empiece a hervir, apaga el fuego y tápala porque la vamos a dejar infusionar como mínimo una hora. Si puedes dejarla más tiempo, mejor. Una vez pasada la hora, volvemos a dar fuego a la leche para que vuelva a hervir. Y mientras tanto vamos separando las claras de las yemas de los huevos que pondremos en un bol. Reservamos las claras para otras elaboraciones. Añade la harina de maíz a la leche que habíamos reservado y mezcla hasta que se diluya completamente. Remueve ligeramente las yemas hasta que estén bien batidas y añade la leche que tenía la harina de maíz disuelta. Cuando la leche empiece a hervir de nuevo, viértela poco a poco sobre la mezcla de huevo, removiendo enérgicamente. Muy poco a poco. Y ahora pasa tu mezcla por un colador fino. La llevamos otra vez al fuego durante un minuto. No tiene que llegar a hervir, ¿vale? En un minuto aproximadamente a fuego suave la tenemos lista. Sabremos que nuestra natilla está bien cocinada cuando al meter una cuchara y hacer así con el dedo, no se corre la crema. Viertela en unas cazuelitas individuales. Y ahora coloca una galleta encima de cada una de ellas. Coloca tus galletas preferidas. A mí me gustan estas. Todo lo que tenemos que hacer ahora es dejarlas enfriar a temperatura ambiente y luego guardarlas muy bien tapadas. En el frigorífico durante al menos dos horas porque como mejor están es bien fresquitas. Cuando las vayas a consumir solo tienes que espolvorearlas con un poquito de canela en polvo. Son unas natillas muy sabrosas, muy cremosas y muy ricas. Para mí, sabores de siempre. ¡Suscríbete al canal!